Frecuencia informativa libre a través de Radio Tormenta. Puede estar en contacto con nosotros. Envíenos mensaje de texto desde su teléfono celular con todos los comentarios al siguiente número. 4431 11 76 53. Y como dijo el Canaca, apúntele bien, apúntele bien. El número es 4431 11 76 53. Nos puede encontrar también en Twitter. En Twitter estamos en arroba Juan José Rosales. Esa es la cuenta, arroba Juan José Rosales. Y en Facebook usted nos ubica como Frecuencia Informativa Libre. Hay un problema ya muy grave, muy, muy grave en la capital del estado de Michoacán. Vecinos, vecinas, familias completas que por miedo, que con coraje, que con desesperación, debido a la serie de robos de los cuales han sido objeto, ya sea ellos o algún familiar o algún vecino de su colonia, han decidido cerrar sus colonias, cerrar calles, no permitir acceso a personas ajenas a ese pequeño núcleo poblacional. Esto, en muchas de las ocasiones, en la gran mayoría de las ocasiones, es algo que se realiza de manera ilegal. Insisto, vecinas y vecinos lo hacen impulsados por la desesperación de no estar recibiendo la garantía en seguridad que tanto la administración municipal como estatal y federal está obligada a brindarnos a los ciudadanos de este país. Del tema, platiqué con un regidor del Ayuntamiento de Morelia, él por el Partido de la Revolución Democrática, el regidor Fernando Orozco. La pregunta es, ¿qué opina de esto que está ocurriendo en la capital del estado? Bueno, nosotros como regidores siempre nos llegan las solicitudes para cerrar colonias, sobre todo las colonias. Hay muchas colonias ya que ellos se están cerrando o protegiéndose. Es claro el mensaje, o sea, están cansados de la delincuencia, están cansados de tanto robo, cuánta gente no tienen o tienen la necesidad de salir a trabajar. Ya cuando regresan su poco patrimonio que tienen, pues ya se acabó, no regresan hoy nada. Entonces, ¿qué está haciendo ahora la gente? Autoprotegiéndose ellos mismos. Es cierto que nosotros como gobierno tenemos que brindarles esa seguridad, pero si no lo brindas, ¿qué tienes que hacer? Pues ellos se tienen que proteger. Nosotros no podemos darle la seguridad que ellos requieren, entonces la gente se tiene que ir preocupando por ir haciendo su propia forma para estarse resguardando el poco capital que les queda. Yo no te digo que estoy en favor de eso, pero lo único que sí te puedo decir es que estoy a favor de que la ciudadanía se vaya organizando, que las colonias se vayan organizando. Y no cerrando las calles, porque yo creo que no sería la mejor forma de hacerlo. Toda la ciudad va a estar cerrada en las colonias, entonces ¿por dónde vamos a circular? Pero sí de que nosotros hagamos una estrategia para poderles brindar la seguridad que se requiere. ¿Qué tanto ha crecido este número de solicitudes en este tiempo que ustedes han conformado el cabildo? Más bien diríamos cuántas colonias son las que están cerradas. Yo te aseguro que hay más de 200 colonias cerradas en la ciudad de Morelia que están buscando seguridad o buscarse ellos en cómo resguardarse. ¿Qué tenemos que hacer? Buscarles nosotros en el Ayuntamiento un esquema que podamos brindarles esa seguridad. Entonces, yo tampoco veo viable que se cierren colonias, pero ante eso, ¿qué podemos hacer? O sea, la ciudadanía, ¿qué puede hacer? Pues resguardar su patrimonio. Más de 200 colonias cerradas en la capital del estado de Michoacán. Es un dato importantísimo que está dando a conocer el regidor Fernando Orozco. Más de 200 colonias cerradas. Este es el reflejo del miedo que en muchas colonias, en muchos lugares, en muchas calles, en muchos hogares de la capital del estado se siente. El tomar esta decisión, el dar este paso, el cerrar una calle, el no permitir ningún acceso, el vivir con miedo todos los días. Es el reflejo de lo que está pasando. Es el reflejo de lo que se vive todos los días. Y no solamente en Morelia. Ya son varias, muchas, decenas las ciudades que viven así en el estado de Michoacán. Frecuencia informativa libre en Radio Tormenta. Gracias por ver el video.